El día de hoy voy a probar 4 juegos raros que me recomendó TikTok. ¡Empecemos! Hashtag Blue. Es literalmente como ver cualquier caricatura de Cartoon Network moderna. Inicia el juego. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué estoy jugando? Primera pregunta del día. ¿Recién se acaba de mudar? ¿Momento Pokémon en el que aparecemos en medio del cuarto? Vale, de momento, bastante cool. ¡Hey! Es muy a lo Cartoon Network. ¡Ah! ¿Deja una moneda, un cuervo? Que me quede mi dinero para caramelos. ¿O le voy a dar un plata a un cuervo? ¿Por qué no? De hecho, no tengo dinero. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Sí, esa cara lo define todo. Por dos. ¿Te imaginas una pared secreta, los Dark Souls por aquí? ¿Hay un juego dentro del juego? Literalmente que estoy jugando el día de hoy. O sea, cada vez me hallo juegos más y más raros, hermano. Una biblia, una espada. Otro. Ah, la espada. Es literalmente todo un juego dentro del juego, ¿sabes? Uh, hubiera necesitado la biblia aquí. Otra, 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 otra. Sé por qué me hace acuerdo a South Park cuando llegamos a Canadá. A ver, la biblia. La biblia, vale. Vale, vale, vale. Le puedo matar, le puedo matar. ¿Qué sigue? ¿Qué es esto? Fin. Muy bien, grandioso. Grandioso juegazo, ¿eh? Más largo que la historia de Suicide Squad, sí fue. ¡Hey! Mi viejo está aquí. ¿Qué tipazo, eh? ¿Me puedo hacer selfies? ¡Nice! Y hay bichos. Ahora que hay de repente moscos. Moscos, hijos de pe... Moscos, cucarachas. ¡Bum, bum, bum, bum! Oye, las animaciones están increíbles, hermano. O sea, es buenísimo. Selfie. Perfecto, ese es exactamente mi estado actual. O este de aquí. ¿Qué es esto? Uh, ya puedo entrar. Una llave. Llave del cobertizo. Aquí está. Bien, un cofre. ¿El libro? ¿Cómo lo sabía, hermano? ¿Qué pasa? No entiendo nada. ¿Por qué estoy invocando a demonios solo con un libro de recetas de cocina? Uh, ¿por qué hay un niño de color rojo, literalmente? Vale, he llegado al parque. ¿Qué hay aquí? Uh, ayau. Mosco, desgraciado. Hermano, las poses son lo máximo. ¿Qué está pasando? ¿Dexter? No, se volvió malvado. Hermano, ¿y yo qué hago? ¿Me doy de puñetes con un robot? ¿Es el jefe de tutorial? Ah, vale, tengo que hacer ese choque. Muy bien, estoy muerto. Ey, ¿qué puedo dar? Ganchazos. Ok, tiene sentido. Tantos años de Dark Souls me han llevado a este mismo momento. Enfrentarme al mismísimo Dexter. Muy bien. Toda mi vida he jugado a videojuegos para este momento. Ya lo van a ver. Toma. ¿Selfie? Exactamente, sí. Muy bien. Quiero shark salsa y papas. Sí, hombre. Hermano, ¿por qué cuesta tanto? La comida para perro, 17 dólares. ¿Y la salsa y papa para los vagos de afuera? ¿7 dólares? Mira los personajes que son clavados al Cartoon Network. Me voy, no puedo hacer nada aquí. El laberinto del colegio. Bro, pero si es literalmente una portada de Cartoon Network. ¿Qué le pasa a ese? Dándose cabezazos contra la pared, nivel de esquizofrenia al mil. Ok, nos vamos al cuarto este de video, básicamente. Para ver si podemos traducir de una vez el libro que tengo. ¿Tú qué? ¿Qué le pasa? Si hay alguien que describe mi época de colegio es este de aquí. Pero totalmente. ¿Dónde estás? ¿Milhouse? ¿Que tiene hambre? Uf, este tiene pinta del que te vende, pero lo prohibido, eh. ¿Qué tienes? Hermano, ¿pero vendes basura? 5 dólares por un borrador. Ok, no entiendo. ¿Por qué está el duende verde en mi computadora? ¿Y por qué aparecieron ratas? Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Básicamente lo que me dice es que ya nos cansamos mucho de estarnos dando literalmente de puñetes con ratas y cucarachas y moscos. Y al fin vamos a ver un arma en el juego. Vale, tengo dos corazones. Tengo que hacer esto muy... Tienen un rango increíble. Tienen un rango increíble. ¿Cómo es que me hacen tanto daño, hermano? No, no. No tiene sentido. No son ratitas. Eso sí, ya son diablos, hermano. Finalmente, un palo dejó aquí. Como que los puños eran un golpe más lineal y este ya como que cubre más. Mira, toma, pobre rata. No puedo hacer nada, hermano. No, ahora sí estoy OP con este arma. Muy OP, hermano. Y literalmente una rata gigante. Ayú, ayú. Toma. Toma, hermano, maldita rata. Eso es, una más y ya está. Muy bien. ¿Qué está pasando? No te puedo creer. Perfecto. Ok, dejó de ser tan cute la maldita rata, ¿no? Wow, 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 wow. ¿Eres loco? Dale, dale, ataca, 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 ataca. Un golpe de una de estas ratitas chiquitas me revienta más de lo que... Nice, bien. Ah, wow, wow. Estás muerto, estás muerto. ¿Qué es eso? No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer, hermano, se me soltó el mouse. Bop it, Bop it, ¿qué es Bop it? ¿Qué es Twisted? Mami, este juego me da 99% de utilización del GPU. ¿Qué me hiciste descargar? Vos dale, hermano. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Cuál eres tú? Mira, miro eres 3-2. Ese, ese man con ese palo, quita, deja esa toalla. ¿Qué haces? ¿Quién es loco, c***? ¿De qué trata este juego? No tengo ni idea. ¿Qué me hiciste descargar? A ver, ¿cuál eres tú? ¿Cuál eres tú exactamente? ¿Este de aquí? Este, mira, ahí me sale el nombre. Toma, quita de aquí. Solo teníamos que ver el tutorial. Mira, mira, ¿verás? ¿Ves estos barriles que hay así como rojos? Sí. Ya verás, hay barriles rojos y hay barriles azules. Vos coges un balde o la toalla y le puedes congelar a un tipo o le puedes quemar así, ¿verdad? Literal. Pero hay como comprar comida, ¿ve? Vino, bebida sorpresa. ¿Y esto qué hace? Una chela. ¿Qué le pasa al niño? Dino, no sé qué está pasando en este juego. Pues aparte de congelar y quemar a personas, existían minijuegos como Pickle Hunt, donde tenías que mantener tu pepinillo todo el tiempo posible. ¿Tú quieres un pepinillo? ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! ¡No! ¡Hijo de... ¡Hijo de...! ¡Me quemo, me quemo, Toro! ¡Me quemo, Toro! ¡Wow! Estás en... En llamas. Toro, estamos contra dos niños, literalmente jugando. ¡Sal, sal, Toro! ¡Ah, me morí! Te quemaste, literalmente. Este se... Se voy a disfrutar borrándolo, este juego. También te doy un minijuego de esquivar la papa caliente. ¿Quién es la papa? ¿Quién es la papa? ¿Vos? ¿Yo? ¿Pero cómo sé? No me sale. Yo solo tenía una papa encima. ¡Yo, yo, yo! ¿Qué, yo, yo? ¡Ay, le dejé ese mal la papa! ¿Quién tiene la papa? Yo no lo veo. Hay un man reventando el teclado. Sí, es este man. El que revienta el teclado es el que tiene la papa. Me está queriendo dar el de la papa, Toro. Ya me dio, ya me dio. Me cago. Y un modo donde se calentaba todo el mapa y tenías que sobrevivir. Ah, muy bien. Que aguantemos, ¿no? Estoy, 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 estoy. Esto es agua caliente. No puede ser. Estoy muerto de nuevo, Toro. No entiendo nada de este juego. A ver, deja ver que me compro. Vino. Me tomé vino. ¿Qué le pasa a la gente en este juego, Toro? Mata a tanta gente posible. A ver, ¿y cómo les mato? Enfriándoles y quemándoles, creo, ¿no? Entend. Es cagada, satinarle. Toma, Toma, le estoy quemando, le estoy quemando ahí. Toro, se manda, está en llamas. Creo que lo más fácil aquí es mojar la toalla, ¿no? Allá, sí, 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 se me mojó la toalla y me está reventando. Toro, entre dos le estamos dando un pobre hombre. No, 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 no. Toro, me acabo de suicidar con una bomba de hielo. Muy bien, Toro, muy bien. Hay maneras de morir giles y está la mía. ¿Salchichas? ¿Qué pasa? Me cago en la... ¿Qué pasa? Me voy a acostar, me voy a sentar. ¿Qué hace? ¿Cómo me baila? ¿Eres tú? ¿Qué fue? ¿Cómo bailas? ¿Con cuál? Lo único bueno que he visto. Literalmente. Bueno, el siguiente, ¿no? Tiene buena personalización el juego, la verdad. Oh, así está genial. Estoy como en un lobby. Toro, se ve malísimo este juego. Yo creo que este va a ganar al peor de la noche. ¿Qué eres, Toro? ¿Por qué tienes un lente roto? Sí, un achero. Mira, tengo la ropa de cuadro. La ropa de la selección. Así que, muchachos, disfrútenlo, güey. Toro, este juego está horrible. O sea, está horrible. La plena, la plena. Empezar. ¿Por qué no se escupe un... Un nepe? Oye, ¿por qué vas tan inculado? ¿Qué te pasa? ¿Qué eres...? Ay, 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 ay. ¡Uy, salí volando! No puede ser, no puede ser. Estoy rebotando en un cactus. Está literal. El tutorial de este juego fue como... Sí, sí, el tutorial no fue nada comparado a lo que es realmente... Lo que te da el profe con el que te ponen la prueba. Exactamente. Toma, toma. ¡Estoy volando! ¿Y cómo se supone que vas aquí? ¡Ja, ja, la pisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Me quedé bogeado. Me quedé bogeado. ¿Qué? ¿Puedo aparecer de nuevo? ¿Cómo que te queda...? Toro, este juego es horrible. Está horrible. Está horrible. Choca contra 50 cactus. Estoy chocando contra todo. Un trofeo, me dije. Toro, te acabo de hacer tres trucos. Acabo de hacerte tres trucos, hermano. Estoy dando la paliza de tu vida. No, no. No puedo parar de chocarme con todo. O sea, ni siquiera sé cuándo acaba. ¡Ah! El relojito de ahí arriba, ahí dice. Toro, te cayó la pisa. Básicamente. Te cayó la pisa, hermano. Asco de juego. Te acaba de caer la pisa, literalmente. ¡Uy! ¿Por qué aparecía abajo del piso? Yo digo que nos vayamos al siguiente juego, ¿ya? Vámonos de aquí. Cierra este juego. Por aquí. Fuera. ¡Bien! Último juego de la noche. Los Peleadores Borrachos 2. Básicamente un juego de peleas uno contra uno. Con físicas muy increíbles. En serio tienen que ver esto. ¿Cómo era esto? Toma. Toma, toma. A la pisa. No aguanto. ¿Cómo escapo? Toro, suéltame. ¡Ay! ¿Cuánto escudo tienes? ¡Qué falso! ¡Qué falso! A ver, pongamos el mapa de Minecraft. Y sí, así como lo oyen. Lo interesante de este juego es lo que ha creado la comunidad. ¿Por qué estás tan gordo? ¡Ay! ¿Qué? No, vos te pusiste chetos o algo. ¿Qué fue eso? No. ¡Falsísimo! Es que ya me acuerdo de cómo jugar. ¡Qué falso! ¡Qué put... ¡Me mandas volando! ¡Malichísimo! ¡Qué seco! ¡Ay, ay! ¡Fondo de bikini, Toro! ¡Ay, fondo de bikini! ¡Como jugar así con táctico, con táctico, con compo, con compo, con compo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Toma, como! ¡Ay, chao! Te llamo, sé que me haces. Oye. No, ahora vos te pusiste algo. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué me voy a poner, cago? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner, cago? Soy tan sapo como vos. ¿Pusiste yeso o algo en los guantes? ¡Le llamábamos el piquete! ¡El yeso, hermano! ¡El yeso! Sí, te voy a ayudar, Patricio. ¿Qué le haces? ¿Le bailas? Y la campana te va a salvar, literalmente la campana. Ah, sí, 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 la campana. La campana. Quita de ca... Grove Street, Grove Street. ¿Es el de CJ? Sí, sí. Ay, empezamos. Ay, 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 la pisa. Ay, au. Toma. No. No. Toma. ¿Qué me sacaste una mano? ¡Qué sangre! Voy a hacerte el Gribi, hermano, voy a hacerte el Gribi aquí. ¿Por qué se me cayó? No, 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 se me desmayó. Aguanta, 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 aguanta. Mucha emoción, mucha emoción, hermano. Esquivar el barril, hermano. Esquivar el barril. No, no queda. ¡Uy! Muy bien. ¿Le hago mal? ¡Ay! No puede ser, no puede ser, cabrón. Nooo. Posta, ahí te caes. Nooo, yo también me caí. ¿Por qué? No puede ser. Si ya salgo. Nooo, no puede ser. Madre, soy retrasado. ¿Por qué spawneas en el aire? Yo spawneé los pinchos. Estaba luchísimo esto. Literal, solo lo estoy viendo, mi muñeco caer una y otra vez. Yo también, sí, sí. ¡OCHE TU VALE! ¿Ya? Ya. Sí estaban malas este modo de juego, la verdad. ¿Pero? No me lo puedo creer. ¿Quién? ¿Cómo te pusiste eso? ¿Por qué me metiste la plata ya? Ven acá. Ven acá, toro. ¡Ah! ¿Lo de las espadas? Andrea, esto te saca las extremidades, pero de una. ¡Ayao! ¡Ayao! ¡Oh! ¡Estás rojísimo! ¿Qué es eso? ¡Grivi, el grivi, el grivi! ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué mal hecho! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que solo me rozo así... ¡Y ya! ¡Se hace sangre el RING! ¡Ville, ville, ville! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ja ja 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 ja! ¿Cómo que tanto daño? ¿Qué te...? ¡Qué put... ¡Ja ja 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 ja! ¿Cómo haces el grivi? Ese modo si estaba bien feo MF Doom Explosions What the fuck Que diablos Se me crashó Se te crashó el juego Las explosiones del MF Doom hermano Yau Yau No se para si es que le Ve como le pones Que es esto Estamos en un culo Que es esto Ese actor ese que hace del amigo de Iron Man Estamos en la cara de el No puede ser cabrón Porque salí volando A ver Esta gana todo pilas En mi casa En mi casa Vamos vamos Concentración máxima hermano Vamos Mi casa hermano Mi casa es mi casa Porque estoy sin cabeza Oye pero ya muere Ya ya está muertísimo hermano O sea Que cabrón no se muere Yau Sacarme la cabeza te dio demasiados puntos Que chetades Que asco Solo por sacarme la cabeza Quita Quita He 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 ¡Gracias!